Hola amigos como están? Bienvenidos a mi canal Petit, yo soy Rosy Munguía, el día de hoy les voy a preparar unas claras con champiñones, espero les guste, vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son, cebolla filetada al gusto, tres huevos, una taza de champiñones fileteados, un poquito de pasote, sal, pimienta y leche, en este caso de las tres piezas de huevos solamente vamos a utilizar dos claras y un huevo completo, vamos a empezar nuestra receta. Miren amigos, en un sartén lo vamos a precalentar un poquito y vamos a agregar un poco de aceite, de preferencia hay que hacer que el aceite cubra un poquito como las orillas, en caso de que nuestro, nuestras claras se extiendan de más, se puedan despegar bien, ahí ya está. Ahora sí, vamos a agregar nuestros champiñones, la cebolla fileteada y el epazote. le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta, un toquecito nada más. En lo que se van resonando nuestros champiñones, vamos a separar nuestras claras de huevos. un poquito de seleccionamos anchinoventes, vamos a agregar un poco de pecaño y mirar a la cebolla quel rύed spotlight, la cebolla que nosทía un poco de aceite pend很 de hatten para el importante MONLAっていう menos, que ya no es obviamente que hay que lebih, todas lasRY cuantien放adas, ellas, las medicine salta esa äro hydrosa bueno, es decir que SOCIALY quindi amar no la sangre está tan fin conserva bueno nah y yo lo ¡Gracias! A las claras le vamos a agregar el chorrito de leche, un poquito de pimienta y sal a gusto. Vamos a batir nuestras claras. Miren, amigos, aquí nuestra cebolla ya está bien guisadita, al igual que nuestros campiñones. Ahora le vamos a agregar la clara. Le vamos a bajar a nuestra flama y lo vamos a dejar así tantito nada más para que se cocinen bien las claras de la parte de abajo, pero que no se quemen. Miren, ya se están cocinando aquí nuestras claras. Bueno, vamos a tratar de voltearlo. Si no, no importa, lo podemos hacer también revuelto o lo podemos hacer como tipo omelette. Listo, ya están nuestras claras con champiñones. Vamos a servirle. Miren, amigos, así quedan nuestras claras de huevo con champiñones. Esta receta es muy buena para el desayuno. Espero que les guste. Regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Bye!